¡Hola, hola! Les damos una vez más la bienvenida a Aprende en Casa. ¿Qué tal están pasando? Seguramente tan bien como nosotros, aprendiendo mucho y conociendo más cosas increíbles de nuestro mundo. ¿Tienen a la mano un envase o empaque de algún producto que hayan disfrutado recientemente? ¿No? No importa. Les recomiendo que la próxima vez que llegue uno a sus manos, se detengan a mirar la información que viene impresa en el paquete. ¿Se han detenido a pensar para qué la pusieron ahí? ¿O hasta quién la puso? ¿Qué significa y qué información nos quiere compartir? Les sorprendería saber todo lo que viene en esas pequeñas etiquetas y códigos. Un montón de información que todos deberíamos de conocer. Y no únicamente abrir nuestros alimentos sin darnos cuenta de lo que nos están diciendo. Hoy vamos a aprender todo sobre las etiquetas y los envases. ¿Qué podemos saber y hasta cómo podemos cuidar nuestra salud? Solamente con dedicarle unos segundos de nuestro tiempo a leerlo. ¿Están listos para empezar? ¡Ah! Pero antes, vámonos corriendo con ajo listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. ¿Alguna vez has notado que la mayoría de las cosas que podemos comprar en una tienda, mercado o supermercado, tiene una etiqueta y que muchas veces no sabemos qué dice o para qué sirve? Te sorprenderá saber que no solo a ti te pasa. Es más común de lo que parece. Hoy vamos a aprender cómo identificar información contenida en etiquetas y en bases comerciales. Para eso seleccionamos algunos videos que serán muy interesantes para ti. Al final, te haremos algunas preguntas. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención a cada uno de los videos, porque después te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¿Para qué crees que te podría servir saber leer la información de las etiquetas? A mí me sorprendió toda la información que contiene cada uno de los productos. Trata de buscar en la cocina o en el baño algún producto que tenga una etiqueta e intenta identificar algo de lo que se mencionó en el video. Por ejemplo, el contenido, los ingredientes, el peso, la fecha de caducidad o algún otro elemento. Conversa en casa sobre la utilidad de la información de la etiqueta. Ahora vamos a profundizar un poco en las etiquetas que podemos encontrar en los productos alimenticios. ¿Te diste cuenta de toda la información que podemos encontrar en las etiquetas de los alimentos? Si las leemos, podremos saber si lo que comemos tiene mucha azúcar o demasiada grasa o si en verdad nos aporta los nutrientes necesarios para estar saludables. ¿Notaste que al final del video te propusieron un juego? ¿Por qué no lo intentas con ayuda de tus papás? ¡Será divertido! Para tomar decisiones acertadas es importante estar informado. ¿Pero cómo puedo ser un consumidor responsable? Observe el siguiente video que te ayudará para consumir cosas que sean buenas para ti y para tu salud y que no perjudiquen a otras ni al planeta. Esperamos que hayas disfrutado los videos. Ahora pon atención a la siguiente pregunta para que puedas responderla. ¿Qué es el consumo responsable y cómo puedes aplicarlo en tu vida cotidiana? Ya sabes qué es el consumo responsable e inteligente. De ahora en adelante te invitamos a revisar anuncios impresos para entender por qué resultan tan atractivos y provocan que las personas consuman un producto, aunque no sea necesario ni conveniente. En tu libro de texto de español de cuarto grado puedes encontrar más cosas sobre este tema a partir de la página 90. Aunque se cite el libro de cuarto grado, los de tercer grado deben también responder las preguntas y realizar la actividad. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema o si tienes internet puedes también obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Listo, terminamos. ¿Qué dicen las etiquetas y los envases? ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no lo crees? Y aún nos queda mucho por aprender. ¿A poco no les sorprendió toda la información que tienen las etiquetas de nuestros productos favoritos? ¿Quién iba a decirnos que podemos cuidar nuestro peso y nuestra salud poniendo atención a los datos que vienen impresos en cada empaque? Ojalá este programa les haya gustado y sobre todo nos ayude a convertirnos en consumidores responsables. Me despido por hoy, pero no olviden que nos vemos la próxima vez aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si no cuentas con el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Hola amigos míos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos nuevamente a hacer un poquito de ejercicio mientras estudiamos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña rutina de tres ejercicios, dos ciclos. Acompáñenme, es muy sencilla y les va a ayudar a oxigenarse y seguir haciendo su tarea. Prepara ti. El primer ejercicio va a ser cruzar las piernas mientras damos un paso. Venga, así. Durante 30 segundos. ¡Venga! 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 Descansamos 10 segundos. ¿Cómo vamos? Ese fue el primer ejercicio. Para calentar, el siguiente van a ser desplantes. Hacia adelante y regresamos al punto La otra pierna Eso, ¿cómo vamos? Sientan el trabajo en las piernas Hoy no es fuerza explosiva Hoy es una fuerza distinta Venga Descansamos Tercer ejercicio Van a ser squats Con isometría 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Venga amigos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Un poquito más de ritmo Más rápido Sienta de trabajo en el glúteo Descansamos ¿Cómo vamos amigos? 3, 2, 1, desplante Traten de no rebasar la rodilla de los talones del pie Último ejercicio Sentadilla, squats 1, 2, 3 Mantenemos en esta ocasión 3 segundos 1, 2, 3 Subimos 1, 2, 3 Bajamos 1, 2, 3 Mantenemos 1, 2, 3 Y subimos 1, 2, 3 Bajamos 1, 2, 3 Mantenemos 1, 2, 3 Subimos 1, 2, 3 Estirar un poquito amigos Flexionamos la rodilla hacia atrás Jalamos Siente como se estira el músculo Ahora la otra pierna Eso Sienta como se estira Flexionamos hacia adelante Si pueden llegar al piso Mejor Si no Hasta donde lleguen Abrimos el compás Hacia la derecha Giramos Giramos El otro lado Giramos 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 los brazos hacia arriba Agarramos el codo Y lo jalamos ligeramente Sienten como se estira el brazo Eso Hacia el otro lado Estiren Agarran el otro codo Jalen La cabeza Sientenla por atrás Ligeramente Jalenla hacia abajo Regresamos Agarren Agarren La oreja derecha La oreja izquierda Con su mano derecha Jalenla ligeramente 6, 7, 8 Hacia el otro lado 5, 4, 3, 2, 1 Y eso fue todo Por el día de hoy Gracias Yo soy Romel Pacheco Y continúen Con sus estudios Hola Mi nombre es Eduardo Iván Aguilar Sosa Soy Asesor especializado Externo De violines Primeros Llevo 12 años Tocando el instrumento Y 5 años Dando clases El violín Viene De las violas medievales Gracias A lauderos Italianos Como Guarneri Estradivarius El violín Puede Tener la forma Que vemos Actualmente El violín Viene de la familia De las cuerdas Trotadas ¿Por qué De las cuerdas Trotadas? Porque a diferencia De otros instrumentos De cuerda El violín Usa El arco De esta familia El violín Es el instrumento Más agudo Y el más pequeño A diferencia Del chero Y el contrabajo El violín Posee Un botón El cual sujeta El cordal Ahora voy a hablar Un poquito De la función De los violines Primeros En una orquesta Sinfónica Antes que nada En la sección De violines Primeros Hay un total De 15 atriles Más o menos 30 músicos En esta sección Se encuentra El concertino Que es el encargado Después del director De llevar Esta sección Este concertino Se encarga También De afinar La orquesta Antes De que Empiece El concierto Una característica Muy importante De los violines Primeros Es que siempre Llevan La melodía En la orquesta Ahora voy a presentar Un pequeño fragmento Del concierto Número 1 Para violín Del concierto De los carreros 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 Pasó LaAustria Llevan Gracias por ver el video 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 Después de haber escuchado un poquito del violín y además un poquito de su historia te invito a formar parte de la UNED Michoacán en donde podrás complementar tu educación de una manera más integral a través del estudio de la música y en particular del estudio del violín ¡Anímate! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!